Huracán de pasión, vuélveme a azotar Vuélveme a llevar a donde ella está Huracán de pasión, vuélveme a azotar Vuélveme a llevar a donde ella está No puedo ya, con esa ingratitud Le tengo que decir Cara a cara, que no la quiero más Huracán de pasión, vuélveme a azotar Vuélveme a llevar a donde ella está Le diré, le diré yo a esa mulata Que yo no la quiero más Quiero decirle a cara, que no la quiero más Si acaso vuelve, si acaso vuelve ya por acá Ya yo no la quiero más Quiero decirle cara a cara, que no la quiero más Ya se acabó lo que se daba Y ya no la quiero más Quiero decirle cara a cara, que no la quiero más No, 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 no la quiero más Quiero decirle cara a cara, que no la quiero más Ahí Dile rey Dile rey Dile rey Dile rey De que conmigo ella no nos juega más No la quiero caballero, no, no la quiero más Que no la quiero más Que no la quiero más